Hola, estamos en lo que es mi teléfono Este es mi cuarto Y este Estoy terriblemente Tencionada Porque tenía peñado que Hoy fuera el día de la boda De Este Mi muñeco y mi muñeca Por si no saben Quien es Orlando Está por aquí Está por aquí Orlando El es Orlando Y ya está un poco de su traje No se se los voy a mostrar mucho Pero el día ya está listo Prácticamente Y también la novia Ya está lista Con su hermoso vestido blanco Pero Me olvidaba de las damas No tienen vestido Entonces eso es lo que estoy haciendo Pero apenas llevo Esta Es una dama Pueden notar los Detalles Del trapeado Que le estoy haciendo Así es el diseño Y luego En el costado Tienen Tienen Tres pequeños dobleces Pero apenas va una Y son cinco No se si nos termina tiempo Y luego saben que es lo peor Que os estoy haciendo a mano Entonces No se nos va a terminar Hola Hola Como pueden ver Ya son las seis de la tarde Y estoy Súper cansada Aún sigo cosiendo Aún sigo Esto es lo que estoy haciendo a mano Estoy drapeando Todos los Los vestidos No puedo voltear la cámara ya Pero Todos los O sea De las damas Los Estoy Drapeando De esa forma Y El problema Fue que Ya se hizo bien tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!